¿Qué es el Reino Unido? Para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo referente a comercio, navegación, pesca e hidrocarburos. No hay soberanías parciales, no es que uno es soberano en una cosa y entrega en otra. O hay modelos de entrega y se entrega todo, fondos buitre, endeudamiento y Malvinas, y cuando defiende la soberanía la defienden todo. El único obstáculo que tiene el desarrollo económico, el desarrollo sustentable de la región, es la negativa del Reino Unido de sentarse a derogar en los términos que plantea Naciones Unidas. Esto no es solamente un conflicto regional, como estuvo muy bien entendido hace algunos años, Cuando logramos que, sobre todo Brasil, que es la potencia latinoamericana reconocida, la potencia económica por lo que significa el mercado que significa Brasil, haber logrado el apoyo, el convencimiento, en épocas de Lula y de Dilma Rousseff, lograr ese apoyo y ese entendimiento de la problemática Malvinas, la verdad que fue de gran significación, porque trasladarle la preocupación que significa una potencia extranjera colonialista en territorio latinoamericana a las demás naciones de nuestra región, de verdad que fue un gran paso, que bueno, lamentablemente ahora con la actual visión que tiene el gobierno nacional respecto al conflicto de soberanía que tenemos en el Atlántico Sur, se ha dejado de lado, pero no tenemos dudas que el conflicto por Malvinas es un conflicto regional, y que hay que trabajarlo mucho, no solamente, a ver, doy un ejemplo de cómo hay que, me parece, cómo hay que empezar a pensar. El puerto de Montevideo, digo, los uruguayos yo los reconozco como un país más que hermano, son una extensión de nuestro sentir por distintas cuestiones, pero si no trabajamos con los que son amigos, poco podemos pedir a los enemigos, ¿no? Te doy este dato, el puerto de Montevideo exporta mucho más productos vinculados al mar que lo que pesca, es decir, exporta más de lo que pesca Uruguay, ¿de dónde vos crees que sale esa diferencia de productos? De barcos que pescan en nuestro Atlántico Sur con permiso o no de los británicos y que hacen su descarga en algún lugar del océano a barcos uruguayos que lo llevan a Montevideo. Ahí se prepara, se industrializa y parten para el norte. No es fácil todo lo que falta recorrer, pero lo tenemos que hacer con los países hermanos. Si no, ¿con quién lo vamos a hacer? La regionalización del problema implica también resolver esas cuestiones, como por ejemplo la del puerto de Montevideo. Hay un tratado firmado por Perón en el año, creo que fue 73, el tratado del Río de la Plata, donde estaba muy bien el tratado. Bueno, evidentemente hay cosas que no se están cumpliendo. Habrá que trabajar, la próxima Cancillería tendrá mucho trabajo empezando por, por ejemplo, el puerto de Montevideo. ¡Gracias!